Los partidos de Marruecos están siendo polémicos o al menos así han resultado los dos amistosos que disputó en esta fecha FIFA ante rivales sudamericanos. Primero fue el turno de Brasil donde vimos la bronca de Anrabat con Rodrigo y Vinicius. Ahora en el empate a ceros contra Perú en el Estadio Metropolitano en Madrid hubo otra bronca, esta vez Bufal de Marruecos contra Zambrano de Perú. Bufal terminaba en el césped con el balón a su costado en la disputa con los rivales, Zambrano en su intento por despejar el balón saca un derechazo y aquí hay que ver con lupa la jugada, yo repetí hasta 20 veces para darme cuenta como el balón se le mueve a Zambrano y el detalle es que Bufal mueve el balón para provocar la falta y lo peor es que el marroquí mueve el balón con su mano derecha, provocando que el patazo vaya directo a su pierna. Pero eso no era todo, Bufal al momento de quejarse por la falta lanza al disimulo una patada a Zambrano, el árbitro que estaba cerca de la jugada no dudó, demostró la roja directa al marroquí pero también lo hizo con el jugador peruano. Esta jugada provocó la bronca de las dos selecciones donde intervinieron sus compañeros y así se vio el pleito desde las gradas, finalmente las selecciones terminaron con 10 en la cancha y empatados a ceros. Marruecos termina esta doble fecha con una victoria ante Brasil y empate ante Perú, mientras que Perú tuvo una derrota de 2 por 0 ante Alemania y el empate de esta jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!